Nosotros hablamos de una reconstrucción que se enfoca un 10% porque vivimos la realidad todos los días y porque en el Movimiento Nacional para la Reconstrucción Justa, de la cual uno es la vocera, hay localidades como Constitución, Talca, Yico, Tubú, Larauco, Lichato, Talcahuano, Tomema, Esal, que no han tenido una solución habitacional. Nosotros hablamos de la vivienda construida. El gobierno se enfoca a una cifra donde habla de 220.000 subsidios, pero son certificados. Lo que le interesa a la gente son las viviendas construidas. Y cuando nosotros hablamos que más del 10% abrieron la reconstrucción, nos estamos enfocando un 90% restante. Y ese 90% restante se encuentra en los sitios residentes, se encuentra en las zonas rurales, se encuentra en los allegados que no han sido catastrados y aquellos allegados que no han sido considerados. Aquí en Lichato están los rezagados de Lichato, que son comités que no han sido considerados. Ahora, yo creo que las cifras hablan por sí mismas y trabajamos con el Observatorio de la Chile, pero principalmente los hechos son una realidad. Y si ustedes observan, hoy día, a víspera del 27 de febrero, hoy día en Lichato se entregaron dos poblaciones de viviendas, pero son viviendas no con plata de la reconstrucción, son con plata de seguro. Y nos parece un acto mentiroso en el cual se encontraban un grupo de pobladores de Lichato y que eran unos más de 20 cuando en realidad en la entrega eran 210. Bueno, primero, para que queden en el registro, su nombre, su cargo, por favor. Yo soy David Merino, presidente de una junta de vecinos y el vocero de 7 junta de vecinos de este pueblo. Quisiera resumirte en cortas palabras la alegría de la comunidad, la alegría de los dirigentes y quiero aprovechar este momento para que después de dos años públicamente decir y en forma súper clara decir que Lichato sí tiene reconstrucción, Lichato sí va avanzando y no podemos estar a la altura de mezquinos intereses de dirigentes hoy día que quieren menoscabar el desarrollo de este proceso de gobierno tratando de poner desde una u otra forma temas en la palestra que no son reales. Hoy día nosotros los dirigentes de este pueblo, los dirigentes de base, las juntas de vecinos que por una facultad que nos entrega la ley y que nos amerita en dirigir las bases, hoy día decimos que Lichato va avanzando, hay reconstrucción, el tema habitacional quizás va un poco lento. Todo proceso en el mundo, todo proceso como este, tiene un tiempo de dilatación y no podemos esperar que en un corto periodo de dos años tengamos una reconstrucción. Creo que sí, así como va avanzando el gobierno, creo que vamos a hacer una de las reconstrucciones más cortas, creo que puede ser el ícono que vamos a hacer en Latinoamérica. Por eso, muchas gracias. Estamos acá en Lichato, hoy día tuvimos un encuentro, finalizó el encuentro de la Federación Nacional de Pobladores, nos hemos enterado por la prensa, dos discursos de dos autoridades del gobierno, viendo el ministro Pérez y el ministro Kass, donde hablan con palabras muy bonitas de la reconstrucción que hay en Lichato. Es triste ver como miles de familias acá en Lichato aún no tienen solución. Hicieron un circo con, ¿cuántas casas serían? 30 casas, donde llevaron a la familia ahí a entregarle esa vivienda. Nosotros no estamos en contra de esa familia que hayan entregado y nos parece bien que tengan su vivienda definitiva. Lo que nos parece mal es cómo las autoridades agrandan esta entrega como si fuese que todo Lichato, y lo más grave es que ellos estén diciendo que todo Lichato está con el tema solucionado. Grave, más, sobre todo cuando viene de autoridades importantes, donde ocupan puestos de poder importantes y no están haciendo bien las cosas. Entonces la crítica nuestra, por lo menos, es grave. Mal. Bueno, muy emocionados. La verdad es que hoy día aproximadamente 100 familias. Comienza una nueva etapa y creo que esto va a marcar el tono del año. Este va a ser el año de la entrega de las viviendas. Así como el año pasado fue el año del inicio de las viviendas, este es el año de la entrega de las viviendas. Hoy día en Lichato todas las familias que viven en aldeas tienen sus viviendas en plena construcción. Hoy día estamos entregando a más de 100 familias. En pocas semanas más estaremos entregando a otras 100 familias. En octubre a más de 200 familias. Y en diciembre esperamos a otras, la restante, familias de aldeas. La verdad es que a mí me gustaría mucho hacer un llamado a poder mirar con objetividad los números. Y ojalá no politizar la reconstrucción. ¿Para qué vamos a hablar de ese 90% que ya dijimos? Los sitios residentes, la gente en las zonas rurales, la gente que alguna vez, o el caso de Lichato, mira, la gente en Lichato tenía un sitio de 400, 500, 600 metros cuadrados, donde si bien la propietaria era la mamá, en ese terreno había dos o tres viviendas más que eran de los hijos. Esos todavía no han sido reconocidos ni han tenido soluciones habitacionales. Y eran viviendas construidas de muy buena calidad, porque el Lichatino es un hombre de trabajo, es un hombre de esfuerzo que vivía el turismo y había construido bien. Este ha sido un proceso participativo y con libertad, con inclusión. Acá todas las familias y los dirigentes han sido parte del proceso. Y la verdad es que eso tiene que nos orgullecernos, porque en el fondo una reconstrucción sin inclusión social, es una reconstrucción que en el fondo puede dar resultado en el corto plazo, pero que en el largo plazo va a fracasar. Gracias. 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 Gracias.